Y ahora tienes un método que funciona. Esta vez sí. Joder, papá. Que no, de verdad, Iván. Que es muy sencillo. Mira, estaba en la peluquería de Susi y su hijo estaba con uno de esos juegos en los que tienes que llevar una bola hasta el final de un ladruto. Pero no había manera. Siempre le caía en el mismo agujero. El juego estaba desequilibrado. Fue entonces cuando lo vi claro. Es prácticamente imposible fabricar nada perfecto y la ruleta no tiene por qué ser una excepción. Cualquier defecto, por mínimo que sea, puede marcar una tendencia. Basta una rugosidad imperceptible en el cromao o una grieta microscópica o cualquier otra cosa para que la bola se decante por unos números concretos. ¿Y cómo sabes qué números van a salir más? Ya lo sé. Papá, el médico te ha prohibido ir al casino. Mandé a Susi, la peluquera, cobrando. Y mira, en la ruleta uno y en la dos, nada. Prácticamente salen los mismos números. Pero en la tres salen el doce, el trece y el veintidós. Y la siete, la siete está muy bien. Allí salen... Son números ganadores, a largo plazo, claro. Claro. Apostando cada día unas siete horas en las cinco o seis mejores mesas, en dos o tres meses tendríamos que estar ya ganando. Tendríamos. Tú lo puedes. Yo tengo el grupo. Empezamos una gira el mes que viene. Pero esto es más importante que una gira, hijo. Para ti, para mí no. ¿No querías comprarte una moto? Con eso podrás. Si funciona. Funcionará. Si yo no puedo apostar solo. Montaremos un equipo. ¿Un equipo con quién? ¿Con quién va a ser? Con la familia. Ok. Ok. I will love you.